Sí, la verdad que uno ya viene tirando todo el año, participando en distintos torneos. Algunos van durante la semana, practican un poco más, otros usan más los torneos para practicar, pero sí, todo el año venimos todos los fines de semana participando en distintos torneos, los compromisos que tiene el club. Bueno, ya consiste en tres torneos, que uno es la Copa de las Américas, que ya se disputó, un torneo a 30 hélices, hubo un ganador que es un chico de Bartorelli, de Marco Juárez, y se disputó el Grand Prix Internacional, se tiraron esas 20 hélices, se tiraron 12 hoy, faltan tirar 8 todavía. ¿Cuál es la expectativa para la delegación, Luciano, para este fin de semana? Bueno, la verdad que las perspectivas nuestras siempre fueron buenas, tenemos una buena participación siempre en todos los torneos, tanto en la parte individuales como en equipo, y bueno, hay días que por ahí uno está derecho, como uno dice, y otro día por ahí no está con todas las luces, y bueno, pero son muy buenas las expectativas. La verdad que Mortero tiene muy buenos tiradores, un buen grupo, y bastante, eso es lo bueno, todo el mundo nos acompaña, y bueno, esperemos que sean las mejores expectativas, y ojalá que alguno se los lleve para Mortero. A ver, si Dios quiere, bueno, falta que me lo confirmen, o sea, prácticamente está confirmado, los van a dar el Grand Prix Argentino este año, así que bueno, no sé si entre octubre y noviembre lo vamos a estar tirando, y después, bueno, estamos armando todo como para que el año que viene el Nacional sean en Morteros. Así que bueno, ya estamos laburando, ahí se han comprado todo lo que es la chapa para todo el quincho que era de paja, el quincho viejo, así que bueno, ya vamos, ya vamos a empezar a desarmar la semana que viene, y ahí hacer nuevo como para hacer un buen restaurante, y algo que la gente los vaya a disfrutar, tanto el tirador como los socios, como la gente que quiera ir a pasar un día al club.